Hoy en día existen 7 partidos políticos en México, y tal vez parecen demasiados, pero en la historia de México ha habido 49 partidos con registro nacional. Entre ellos hubo un partido católico a inicios de siglo, el Partido Comunista que se fundó en 1919, e incluso uno fascista en los años 20. En sus emblemas ha habido desde un mapa o una rosa, hasta la hoz con el martillo comunista y la imagen de Lázaro Cárdenas. Sigue la cobertura completa de la elección 2024 en nmas.com.mx-elecciones.